No, nunca me has golpeado, nunca me has tirado contra la pared Pero salen de tus labios palabras hirientes y tu infidelidad Me estás matando sin ponerme encima un solo dedo Sin darme a beber ningún veneno Tú me estás rompiendo el corazón Me estás matando sin tirarme contra la ventana Sin pegarme ni una cachetada Oye tú mi amor, me estás matando Si todo este desvelo esperando que llegues Y tú no has de llegar Más tanta indiferencia Y ocultando algo en tu celular Me estás matando sin ponerme encima un solo dedo Sin darme a beber ningún veneno Tú me estás rompiendo el corazón Me estás matando sin tirarme contra la ventana Sin pegarme ni una cachetada Oye tú mi amor, me estás matando Entiende por favor, me estás matando Oye tú mi amor, me estás matando Oye tú mi amor, me estás matando